¡Suscríbete al canal! 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 central era de apenas 3%. Ahora mismo está en 8.5% luego de 6 incrementos que se hicieron en todo el año. Lo propio hicieron los bancos centrales más importantes, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Japonés y el Banco de China. Todas las economías del mundo incrementaron la tasa de interés, lo que ha provocado una paralización de la actividad económica. Por ejemplo, en República Dominicana, los primeros tres trimestres, el primer trimestre fue de 6.1%, el segundo de 5.1%, el tercero de 5%. Sin embargo, en los dos meses que presidieron, luego de la aplicación de esa política económica que empezó ya ahora a partir del tercer semestre a sentirse los efectos de la política monetaria restrictiva, la economía apenas creció un 3.1% en los dos meses. O sea, que bajó de 5 a 3.1%, una disminución significativa de la actividad económica tanto en octubre como en noviembre. En diciembre, generalmente, la actividad económica se incrementa. Históricamente ha sido el mes de mayor crecimiento de la República Dominicana. Sin embargo, y no sé si han notado, no creo que este diciembre vaya a ser tan dinámico como los anteriores. Lo digo porque no sé si tú te has dado cuenta de que el tránsito en las últimas dos semanas ha estado ligero. Cuando generalmente el tránsito en diciembre, especialmente en el día de hoy, el 27, el 28, el 29, el 30, el 31, es un verdadero pandemonio. Sin embargo, ha estado ligero. Eso es un indicio de que la actividad económica en diciembre no ha estado tan importante como de costumbre. Este año, también este mes, como consecuencia de las nevadas que ha habido en Estados Unidos, han dejado llegar en este mes de diciembre 11.000 turistas, lo que también en consecuencia va a afectar el crecimiento del turismo en diciembre. Eso podría querer decir, por el reflejo que el indicador que debe reflejar el tema de que no hay tanto tránsito y por el hecho de que han llegado en este mes unos 11.000, han dejado de llegar 11.000 turistas, que posiblemente el comportamiento de la economía en el mes de diciembre no esté por encima del 5%. Para el año que viene, lo que se presume es que, y es el análisis que han hecho todos los organismos internacionales, es que el año que viene va a ser más difícil que este, porque se van a mantener las políticas restrictivas, se van a mantener una alta tasa de interés y ya lo que, así como en República Dominicana ya se está sintiendo una disminución de la actividad económica como consecuencia de las políticas restrictivas del Banco Central, se presume que eso mismo estará pasando el año que viene en la economía del mundo. Nosotros que somos una economía abierta, que nos hemos visto obligados a aplicar políticas restrictivas y como se va a ralentizar la economía mundial, eso quiere decir que posiblemente tendremos menos inversión extranjera directa, menos inversión nacional por el tema del costo del dinero, por el tipo de cambio, y que también las remesas han de disminuir el año que viene, lo que implica que posiblemente el año que viene tengamos un crecimiento económico por debajo del actual, que se pronostica estaría rondando el 5%. Bueno, indudablemente que los planteamientos que ha hecho totalizan el ejercicio de la economía, sobre todo en el orden macro. Estaba diciendo Antonio Siriaco, economista importante, un hombre decano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y él informaba que en este diciembre iba a haber menos crecimiento, y abordaba que el propio informe del Banco Central para noviembre relataba solamente un 2% comparado con otros meses. Creo, creo, no recuerdo, no creo que haya escuchado un 2%, yo creo que vi que tanto octubre, octubre y noviembre tuvieron un crecimiento cercano al 3%. Bueno, por ahí, justamente, en definitiva, lo que, en materia del discurso y de la realidad de los especialistas, que hay un descrecimiento evidentemente en la economía, y ese aspecto que tú señalabas, lo he visto que mucha gente ha comentado que llama la atención que con el dinero de las navidades y todo lo que se paga, ha habido una disminución en el tránsito que se pueda alegar el tema de los centros educativos, pero parece, parece que algo más se está imperando frente a la realidad económica. Como no tengo los conocimientos que tú tienes, evidentemente, es el discurso. Veo que el doctor Leonel Fernández ha estado llamando la atención al gobierno a propósito de la realidad a nivel internacional, qué sucede con la Unión Europea, qué sucede con la economía china y qué acontece también con la economía de los Estados Unidos. Aún cuando nosotros tenemos buenos reportes en materia de lo que ha sido el crecimiento tal, y para la República Dominicana y cualquier país, al margen de la realidad del desarrollo, el crecimiento será fundamental, porque si no hay crecimiento, de manera más agresiva se expande entre los niveles medios y niveles bajos la crisis actual. Pero en materia del ciudadano común, la realidad ha sido fuerte y los grupos económicos se fortalecen. Ahora cada vez más es difícil el tema del empleo, así como el tema de optar por los préstamos, por el incentivo que se ha hecho justamente a partir de la disposición del Banco Central, que tal y como tú coliges, ha sido una norma que se ha proyectado en los Estados Unidos y es la principal economía del mundo, una forma de restricción y de realizar la economía. Pero bien, lo que vamos a abordar es que en medio de todo este proceso, yo creo que el mayor reclamo que hay que hacer al gobierno es el manejo con pulcritos. Por ejemplo, el gobierno tiene por ahí 400 mil millones de pesos. Más de 400 mil, casi 500 mil. Fíjate que ayer se produce una orden de más de 2 mil personas pensionadas y el gobierno la disfraza abordando el tema de la vejez y discapacidad. Hace tiempo que con una voz tímida en la oposición se ha dicho que se están haciendo listas de la gente que no han sido tomadas en cuenta por el PRM para generar la pensión, que es una forma de una revisión nueva de cómo se colige que antes el PLD y las organizaciones anteriores se hacían nominillas. Ahora este es un procedimiento. Ahora hay pensiones. Que es para siempre. Y de esas 2 mil habría que ver con cómo te puedes clasificar. Y además está la denuncia de que muchos de esos que van a ser pensionados nunca han trabajado. No, que no han trabajado en el Estado ni a nivel privado. Es decir, es un mecanismo. Por ejemplo, el comportamiento que se dio con los bonos, que parece que ha habido letargo porque se han producido denuncias. La información que se tiene es que a diferencia de otros momentos, aparte de que hayan dado algunas iglesias y lavado la cara, pero en gran medida el comportamiento fue que a los dirigentes y funcionarios del PRM se le pedía una lista anticipada. Entonces, en función de esa lista, fíjate que este año no ha habido la exhibición. En función de esa lista, previamente con nombre y cédula, a esa gente le estuvo llegando. Si el año 23, que va a ser un año altamente electoral y competitivo, si el gobierno tiene un desenfreno en materia de lo que sería la administración y la transparencia, la República Dominicana pudiera tener dificultades serias en tanto la gestión, y se nota como ya muchos funcionarios, sin estar autorizados, están anunciando temas de reelección. Aquí habría que tener un gran cuidado y una observación real e importante sobre las decisiones gubernamentales. Por ejemplo, porque el gobierno nos da sorpresa. Nadie esperaba que se iba a producir y de repente sale todo esto en diciembre, en el momento que los partidos políticos están en retiro. En definitiva, vamos a esperar que este año 23 se pueda seguir con el discurso y la ejecutoria de la transparencia, y que entre los medios y la opinión pública y una atención de mayor observación de parte de la realidad, los empresarios no hablan tampoco, porque aquí hay una serie de discursos que están instrumentados. Y entonces, cada una de la gente que pueda hacer oposición, hay una especie de reparto. Lo que abordábamos ayer, el reparto empresarial, hace que la gente haga silencio. Y hasta ahora hay una serie de sectores que deberían ser los más críticos, pero de hecho no se han pronunciado. Nosotros vamos a esperar que haya mayor conciencia en lo que son los ejecutorios. Mira, para finalizar con la parte como del análisis monetario que estuve haciendo previo a tu intervención interesante, decir que una nota buena es que la Junta Monetaria en sus últimas dos reuniones ha dejado la tasa de interés igual. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la Reserva Federal no ha incrementado la tasa de interés. Y porque, de acuerdo a los análisis que han hecho, que ha hecho el equipo monetario de los Estados Unidos, la inflación, luego de las políticas monetarias aplicadas, del incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal, pues la inflación se ha moderado mucho más de lo que ellos pronosticaban. Y eso le ha permitido que entonces no haya hecho incremento para el mes de diciembre. Pero lo que se prevé es de que para seguir cerrando la brecha y lograr hacer converger la tasa de interés actual con la tasa de interés meta, entonces posiblemente para el año que viene habrá nuevos incrementos más moderados, no tan altos como se hicieron, que oscilaron entre 0.5 y 0.75, sino que se espera que los incrementos serán de 0.25, 0.10, 0.15, y es la manera en que vaya cediendo la inflación, entonces se irá moderando aún más los incrementos, pero habrá incrementos. Lo que quiere decir que para el año que viene es muy posible que también el Banco Central, aunque sea de manera también más moderada, tendrá la obligación de hacer leves incrementos de la tasa de interés, lo que va a dificultar en consecuencia la posibilidad de que a través de la política monetaria se pueda incentivar el crecimiento económico. Vamos a la pausa y a la vuelta volvemos a ver más en el meridiano. Gracias.